Y acá con mucho gusto vamos a conversar con Nebel y Antonella, dos alumnas del Centro Juvenil que están en este momento en el taller de arte y me gustaría que me contaras, que nos contaras a todos los televidentes, cómo se sienten ustedes haciendo este tipo de trabajo, pintando, mezclando colores, distintas texturas, en fin, qué sienten ustedes en este momento, en estas horas que pasan acá. Bueno, yo me siento bien porque nos despeja un poco la mente. ¿Sí? ¿Y tú? Mejor porque es mejor que estar acá y no estar en otros lugares, por ejemplo, como hay gente que no viene al Centro Juvenil, pasa en la calle, por decir así, y tal, es mucho mejor estar acá en el Centro Juvenil. O sea que, ¿les parece que es un lugar donde ustedes pasan bien, donde están contenidas, donde aprenden cosas lindas, donde el tiempo pasa más rápido? ¿Y cómo, espiritualmente, cómo se sienten? Porque seguramente que el arte nos hace sentir, ¿no es cierto? Nos hace, cuando estamos trabajando en lo que sea que vamos a hacer en una pintura, ¿cómo que ustedes se sienten, como que se salen un poco de la realidad, de repente de algún problema que puedan tener? ¿Es un espacio donde ustedes se sienten como más sueltas de espíritu, de pensamiento? ¿Cómo se sienten? Bueno, nos sentimos bien, despejamos un poco la mente haciendo dibujos, mezclando colores, haciendo arte, y como los cuadros detrás, y bueno... ¿Y cuál es el tema que te gusta más? Pintar, naturaleza, retrato, ¿qué es lo que te gusta más? A mí me encanta la naturaleza, así, esos cuadros, así que no tienen forma, que al tu mirar tú te das cuenta, como aquí el cuadro allá. Sí, ahora pues vamos a mostrarlos, o sea que para que el que esté mirando lo interprete de su manera. Claro, sí. A eso te referís. Sí. Bien, ¿y tú? A mí me gusta dibujar, tipo, personas, o sea, sí, personas, árboles, también cosas que, o sea, al vos mirar que vos te des cuenta, o sea, de lo que vos quieras hacer. Más concreto. Claro, sí. Tu pintura. Sí, eso. Y ahora que estamos ya en primavera, que hay flores por todo lado, hay mariposas, hay colores, ¿eso de alguna manera nos inspira a pintar cosas lindas? Sí, y también hacemos manualidades. Ahora hicimos las decoraciones, hicimos mariposas, pájaros, y unas cosas para colgar en la cocina. Está todo bien decorado. Bien. ¿A ustedes les parece importante invitar a aquellos que manifestaste de alguna manera que no vienen acá y que andan cruzando calles y de repente en malas compañías, perdiendo el tiempo? ¿Qué podemos decirles a ellos? Invitarlos a venir al Centro Juvenil, decirles que si vienen les va a gustar mucho, que les va a llamar mucho la atención, que si vienen una vez ya les va a empezar a gustar. Invitarlos a venir. Invitarlos a venir. ¿Y tu mensaje para los compañeros que no han venido todavía? Que pueden venir, ocupar la mente haciendo cuadros, pintar, yo qué sé, mezclar colores, aprender manualidades, cosa que en la calle no van a encontrar. No van a encontrar. Bueno, les agradezco, les felicito por venir al Centro Juvenil, a seguir entonces participando y a seguir pintando cosas lindas porque eso le hace bien al espíritu y al alma de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias.